Ahora Claudio Ensenbaum no tiene ningún reparo, ninguna pena en robarle al pueblo mexicano 20 mil millones de dólares, que no son dos pesos. Tú sabes todo lo que se hace con 20 mil millones de dólares, con todos los problemas que tiene México. Sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo en España, la exposición, la proyección del documental Patri Vida. Y bueno, Luz Escobar, nuestra amiga Luz, ha participado en uno de los días de proyección y bueno, tenemos su reacción en video. Luz Escobar Por eso, por eso estamos aquí. Bueno, ¿y no tenemos la reacción cuando salió? Ay, chico, tengo que pedir esa reacción, que es la más importante que le pareció a Luz el documental, pero lo invito a usted a que usted también tenga el placer. Yo he visto el documental más de una vez, lo vi en la casa con Beatriz Yotuel, aparezco en el documental y te digo sinceramente, una cosa muy breve, que me preguntan, pero si hay una cosa que agradezco, es que el documental transmite el mensaje de una manera nunca antes visto. En este tipo de materiales y de cinematografía porque fue hecho con una factura de altísima calidad, lo cual es un gran respeto al mensaje que se quiere transmitir. Así que bueno, si usted vive en España o vive en Europa, haga lo posible por verlo. Viaja a Habana de la Torre por allá atrás con un vestido blanco. Qué linda Habana de la Torre, qué mujerón, qué mujeraza. Habana de la Torre y mírala ahí, mírala ahí atrás. Andaba toda aprincesada ahí y qué verocos tiene y qué activista y qué frontal. Creo que Habana de la Torre es definitivamente una cubana que merece todo el respeto y todo el aplauso. Bueno, bueno, ya estamos en América Latina y quería comenzar con esta. Tú tuviste el buen gusto de esta visita de Trump a una empresa privada, a un centro de trabajo donde trabaja muchísima gente, especialmente. Bueno, ya tuviste gente muy joven y creo que fue un apoyo, un impulso. Pero usted vio que todo se hace. Con buen gusto, con elegancia. Bueno, pues mira aquí todo lo contrario. La chusmaría, chusmaría, el chancleteo, la payasada, el perro mal gusto del dictador Nicolás Maduro. En esta en este teatro, en esta payasada con un youtuber que se llama Michelo. Argentino creo que es y que ha sido de los youtubers que el madurismo ha comprado, como hace también el castrismo, que le paga a youtubers de otras partes del mundo. A los youtubers cubanos nos ponen una lista de terroristas de los más buscados y a youtubers que analizan la situación política de otros lugares del mundo. Les pagan para que vayan a Cuba y mientan a sus seguidores por encargo y les digan que Cuba es una maravilla y es un país espectacular. Bueno, ese es el caso de este señor Michelo, que ha estado payaseando por Venezuela, burlándose del dolor de las familias y de las madres que tienen hoy todavía a sus hijos, muchos de ellos menores de edad, torturados, secuestrados en las cárceles más duras de Venezuela. Mira aquí. Usaron para bloquearme por cantar esa canción bailando así. Esa canción es buenísima. Venezuela no es como te dicen las redes, aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. La, la, la. Bueno. Y el paso. Estábamos dando... Y el paso y el paso para ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, vamos a ver. Vamos a bailar esto. Venezuela no es como te dicen las redes, aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela. O sea, por un baile y por una canción me la bloquearon en la cuenta. O sea, y en la segunda cuenta en menos de un mes que me bloquean. Bueno, me imagino yo que le hicieron 20 millones de reportes a los venezolanos. ¿Tú sabes lo que es? Que estén torturando a miles de jóvenes en un país y que venga el idiota este. Zurdo, izquierdoso, comunista y huoputa argentino, valga la redundancia. Que venga a Venezuela a reírse del dolor de la gente. A payasear con el tirano. Y a gozarse en el llanto de las madres venezolanas. Es que realmente... En fin. O sea, mierda es mierda. No hay nada más que decir. Entonces, también hablando, hablando de mierda, el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta noticia, aunque el propio el gobierno mexicano no la ha confirmado ni desmentido. Pudimos comprobar que ya está en varios medios de América Latina circulando. Y es que se ha filtrado que el gobierno de Claudia Sheinbaum prepararía apoyo financiero para la tiranía de Cuba con un crédito de hasta 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares en crédito de México para Cuba. El gobierno de la presidenta Sheinbaum está en proceso de concretar esta significativa línea de crédito sin intereses, que podría alcanzar hasta 20.000 millones de dólares destinada a Cuba. El objetivo principal de este ambicioso plan es brindar alivio económico al régimen cubano que enfrenta una profunda crisis energética tras la pérdida del 90% de su capacidad de generación eléctrica, de acuerdo con fuentes cercanas a la Cancillería mexicana. El crédito, que sería además como garantía de la palabra, se llama crédito a la palabra. Es decir, sin requerir garantías tradicionales, pretende ofrecer una solución inmediata a la debilitada infraestructura energética de la isla. Esto es una mafia. Y Sheinbaum y Obrador saben que para llegar al poder hay una foto que no la hemos puesto, seguro Juan Carlos la tiene guardadita ahí en un lugar muy importante, la foto de Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro que anda circulando desde muy jovencito, supuestamente están en Cuba, en Mamimán, pero sé o no sé esa foto, cuando tú lees la biografía, te das cuenta de Claudia Sheinbaum es una activista de izquierda que incluso fue miembro del movimiento guerrillero M19, el mismo de Petro, y que viene siendo apapachada desde adolescente por la tiranía de Cuba. es uno de los niños de Fidel en el continente con infinitos viajes a Cuba y preparaciones y seminarios y eventos y muy atendida por la Embajada de Cuba en México y ha sido una persona que tiene mucho que agradecer al ser hoy presidenta de México al apoyo, al financiamiento, a la inteligencia de Cuba infiltrada en México haciendo cosas malas por sus adversarios para que no, o sea, limpiándoles el camino y enalteciéndola a ella. Básicamente la dictadura cubana no tiene pan en Cuba pero tiene una gran influencia y muchísimos agentes, por eso no tiene pan, entonces lo gastan aquello para llevar al ascenso político a personas del perfil de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué está haciendo Claudia? Pagando las deudas de gratitud que tiene con la tiranía de los Castro ahora con el dinero de los mexicanos. Es lo que hacen esta gente. Llegan al poder en estos países como llegó Chávez en Venezuela debiéndole el poder a Fidel que fue su apapachador, su padrino y no les importa, en el caso de Chávez, robarle a Venezuela, robarle a los venezolanos que los dejó, óyeme, en la más profunda miseria siete millones de venezolanos tuvieron que huir de su país por hambre, represión, de todo. Mientras tanto, le envió miles de millones de dólares en petróleo y otros recursos a la tiranía de La Habana como un pago por haberlo llevado al poder. Ahora Claudia Sheinbaum no tiene ningún reparo, ninguna pena en robarle al pueblo mexicano 20 mil millones de dólares que no son dos pesos. tú sabes todo lo que se hace con 20 mil millones de dólares con todos los problemas que tiene México. Un país donde ahora mismo casi que no hay día que no muera algún político de algún municipio, de algún lugar que además está en temporada récord de muerte violenta por la criminalidad de los carteles, de todas las bandas organizadas, de todo, todo, con tanto que hay que arreglar en México, tú sabes lo que es, darle un crédito de 20 mil millones de dólares sin intereses a la tiranía de Cuba. Bueno, pues obviamente el único interés que tiene ella como está a fin de cuentas jugando con el dinero del pueblo, no con el de ella, es que la tiranía se convierte a lo que se convirtió para Chávez y Maduro en su escolta, en sus ojos, en sus oídos, sí, porque la tiranía de Cuba le brinda servicios a esta gente hasta de una suprainteligencia. México tiene su aparato de inteligencia, pero infiltrado en ese aparato y al lado de ese aparato está la inteligencia cubana que también se reúne con Chen Baum como si fuera la inteligencia mexicana y le dice, mira, cuídate de fulano que aquí detectamos esta conversación, se reunió con Mengano, con el otro, con el otro, te quiere joder por aquí, por allá, este otro, este otro, el primo tuyo, el otro, y cómo se pagan esos favores que son tan delicados y todo. Bueno, pues mira, billete, billete y más billete. Se compra una escolta al hacer este tipo tipo de tratos traquimañosos con la tiranía. Bruno Rodríguez dice estar negociando ayuda internacional para afrontar la crisis energética en Cuba. Andan pidiendo por las cuatro esquinas. La tiranía de Cuba hoy está en una esquina así, con la mano extendida a todo el que pasa, a México, a Brasil, a la Unión Europea, a Estados Unidos, ahí, ahí, ahí. ¿Quién me da una moneda? ¿Quién me da una peseta para seguir reprimiendo, jodiendo, acabando con el pueblo de Cuba? Para mantenerse en el poder, para disfrutar de las mieles del capitalismo más excelso, mientras le niegan al pueblo la posibilidad ni siquiera de tomar agua limpia. Entonces, Bruno está negociando, dice que gobiernos como Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados para hacer frente a la actual situación del sistema energético nacional, que están en conversaciones para concretar el recibo de ayuda. Mira, el mundo tiene casi 200 países, con los formales y los informales como 211. Óyeme, cuatro, Venezuela, México, Colombia y Barbados y Rusia. Gobiernos, ya tú sabes, comunistas o dictaduras, aliados, han ofrecido algo, este va a mandar unos pombos de agua, el otro va a mandar poquito de, unas laticas con algo, pero un país no puede vivir de eso ni depender de eso. Estas noticias la están dando la tiranía con un único objetivo, comprar tiempo, 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 cuántas ayudas han llegado de Cuba, más que lo que ayudó la Unión Soviética, mientras los rusos y otros pueblos se morían de hambre, que mandaban lo que tenían y lo que no tenían para hacer ver, para hacer ver que en Estados Unidos, cerca de los Estados Unidos había una República Socialista que tomaba yogur y comía carne, más que esa ayuda, no la habrá en ningún momento. y cuál fue el resultado, ni Cuba se desarrolló, ni se industrializó, ni fue autosuficiente nunca, ha sido toda la vida en revolución un eterno parásito, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, después de China, después de México y otros países y especialmente han sido y son un parásito del exilio cubano, del destierro cubano, de la diáspora cubana. No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años No hay pueblo que aguante tanto ni mal que...